Para mí el Miss Venezuela ha sido una experiencia de crecimiento para grandes mujeres. Ahora, yo puedo sentir la magia transformadora que me ha convertido en una mujer mucho más segura y confiada, dispuesta a conquistar el mundo. Yo soy Talia Olvino, Miss del Tamacuro 2019. Yo soy Talia Olvino.